Hola macho en victim, soy Jess Gala Jess Avies Q Y bienvenidos a este Ponte Loba ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Hoy publicamos en nuestras redes sociales, en Instagram, teorías conspirativas para la más dragatriz Cabe mencionar Que no son teorías que nosotros tenemos, sino es cosa que dicen los fans No vamos a confirmar nada, solamente mientras nos maquillamos y nos arreglamos, nos ponemos lobas Vamos a comentar estas teorías conspirativas que tienen ustedes ahí en casa Que también me gustaría aclarar que ninguna de las chicas de las que estamos confirmadas Tenemos realmente conocimiento de eso, o sea, eso es algo de la producción Nosotros lo respetamos, tenemos nuestras favoritas, tenemos nuestras ideas Pero aquí solamente vamos a comentar Y sin ningún afán, ni ninguna intención de ofender, ni generar conflictos Nosotros no somos conflictivas, solamente Queremos generarles contenido Queremos divertirnos un rato y que se diviertan con nosotros Muy bien Después de aquí vamos a tener un qué bonito video con lo que vamos a hacer hoy Hoy vamos a ir a una gala A mi gala Ay, sí, una gala de la gala La proyección de una película Que es Vilsa No es el nombre Vilsa Vilsa Sí, vamos a ir a la premier de Misha Travesti Muchas gracias a Premier Maguay Va a ser una noche Maguay, ¿no? Sí, va a ser, es por parte de ellos Y pues nos invitaron para ser host de la producción De este gran evento Muchísimas gracias Y pues que comiencen los jueces Empezamos Tú tienes todas las Vamos a empezar con Pregunta que si va a estar la Ana Paola Será invitada a la eliminación en capítulo 1 ¿Todo eso? Todo eso Eso dijo uno O sea, en mi experiencia Pues nosotros no sabemos nunca Quienes van a ser los jueces Hasta que ya estás ahí Te los presentan justamente El día que es el reto Entonces en realidad esto es sorpresa Ustedes no les han dicho nada Según No, pues no ¿A qué te gustaría ver? Pero sí me encantaría que Bueno, ahora que está todo Lo de la Ana Paola Lo que pasó Y lo que hice en la academia Estaría muy padre O sea, que es una artista muy completa Como diría ella Un artista redondo Que puede aportar mucho Y además se ha vuelto Digo, la mujer ha trabajado Toda su vida Ya nació haciendo esto Entonces sería muy interesante verla Tiene 24 años y 20 Sí, solo le quiere un RH Terminación en el capítulo 1 Espero que no Espero que otra vez Digo, creo que las dos temporadas anteriores Han dejado, ¿verdad? Sí Entonces yo creo que Espero que no te quede Para salvar Para salirnos Sí Y para te echarle ganas en el primero No, o sea A mí sí me gustaría que ahora Sí nos sorprendieran O sea, creo que Toda la gente podría estar esperando Que otra vez dejaran a todas Y que nadie fuera eliminada En el primer capítulo Pero sí me encantaría Que sí saliera una En el primer capítulo O más Porque van a ser un Doble eliminación Ok, siguiente pregunta La Red Baby Hugo Regresa por su revancha Ay, no, mi amor No, no Eso sí lo sale con el primer La Fuente Eso sí les puedo confirmar Que no O sea, nosotros no estamos Para la Para esta temporada Ni siquiera como invitadas Ni nada O sea, no se nos ha dicho nada Y pues ya todo está muy avanzado Qué bueno porque Carlos que se ponen con ustedes Y me sacan Y te cae la maldición del año Red Baby Hugo Muchas gracias Son espectaculares Y pues es momento De acompañar al París Entonces este No estamos Hasta ahorita Como que vayamos a estar Si las invitaron ¿Cómo? Si te invitan Si nos invitaron como En la temporada pasada Que regresaron Desde la temporada una Obviamente Nos encantaría estar Así como Como apoyando En un capítulo Pero no Me gustaría regresar Como Y regresáramos como Participantes Hasta todas las estrellas Si porque creo que Creo que hay mucho talento Que podemos ver Y es un lugar Que se pudiera ocupar Alguien más Que necesita Necesita proyección La siguiente Las secretas Son de Ciudad de México ¿Tú crees que son De Ciudad de México todas? Yo creo No Yo creo que no Porque se supone Que las secretas Salen de los mejores Videos que se enviaron Que se mandan Y fue de toda la república Si No dudo que Vaya a haber Dos o tres De Ciudad de México Porque es donde Hay más competencia Pero yo creo que Si va a ser de todo De todo el país ¿De dónde crees Que haya más? Pues entre Monterrey Y Ciudad de México ¿Crees que haya Otra de Guadalajara? No, no creo Bueno No, no creo Yo por ahí Escuché un rumor Que iba a estar Otra de Guadalajara No sé quién Pero me dijeron Que había una de Guadalajara Que iba a estar Pero ni idea La Rus La Rus La Van Gogh La Becaria ¿Cuándo es la Becaria? Donde quiera que estés Mira, funcionamos sin ti Vemos Si usted está viendo esto Quiere decir que Que si funcionamos La Becaria Y si no Ok Ok Siguiente Ganabies Juan Yo te coloques Veemos No, mira Es que yo tengo Sentimientos encontrados En cuanto a eso Es que por ejemplo Yo no puedo opinar Porque pues obviamente Yo sé como con lo que voy Sé lo que estoy haciendo Pero desconozco Con qué van todas las demás Y pues Siempre te quita perspectiva Estar tan cerca Puedes decir Ahí si voy Turbo Perra Y ya Voy bien chingona Y a la hora Tengo las otras Y quedan como estúpidas No, mira A mí Por un lado Me gustaría que ganaras Obviamente Pero por otro No Y no forma la onda Sino porque sería Muy padre Regresar En todas las estrellas Juntas A ver que Yo estoy esperando Que haga el segundo Para que me regresen A todas Ser la Sofía Sí Tienes ser la Sofía Tienes ser la Sofía Por ahora Con un poquito más De altura Con tú Con tú Menos espalda Menos espalda ¿Qué tienes Contra las espasgonas? Nada Amo las espaldas Aquí Amamos todos Los tipos de cura Cuerpo diverso Sí Todo el mío Así bien ancho De la pan Saludos de aquí Ok ¿Habrá un regreso De las eliminadas A mitad de temporada? Esos tres Ah, de las que eliminan De las que van eliminando Y que regresen Pero así tipo Como en RuPaul Que regresan A que una Recupere su lugar Ajá Esos no lo han hecho Hasta ahorita Creo que estaría muy cool Sí, estaría interesante Pero a lo mejor Eso funcionaría Yo creo más Para todas las estrellas Ah, no es cierto Lo hacen en todas las estrellas Lo hacen en temporadas regulares Sí Pero yo creo que justo Como a la mitad Sí Que regresen Pues que regresen O sea Ya que me saque Como después de la noche Pues mira Hasta ahorita Ya son ocho confirmadas Y los productores En un video Dijeron que habrá otras seis Entonces son catorce Catorce Cuando Estaría padre Que Ya sé Tengo una idea Ay Yo voy a caer la estrada Cuando sean Cuando saquen siete O sea Regresan De las siete Y hacen dúos Y llevan A las letras Bien dúo de juegos Me gusta Adivina quién soy Ay Estúpida No sé quién ¿Quién soy yo? Ya tenemos cara de Enfermedad terminada Ay Qué triste Para allá Pero para allá vamos Para allá vamos Todos vamos a pasar por aquí Por este tap En algún momento de nuestra vida A mí me va a atropellar Un camión No hace Ay ¿Una sirena espera? Señales Señales Ya vienen por aquí Porque no quieren Que entres a la Maldraga Ajá Ay a mí me la mandó Vamos a continuar Con la Preguntación Ah Tenemos muchas de De Alana Visión Todos se mueren Por La tercera guerra mundial Será así La tercera guerra mundial Pues es que Qué tal que llega La tercera guerra mundial Con la tercera Tocería de la Maldraga Qué Qué sería más icónico Regresan Nina de la Fuente Y entre una de las secretas Está ya yo Creo que esas son como dos de las Tiras conspirativas más grandes Sí Sí, o sea La primera a Yayoi Y ya Ya te andaban emparlando En el video pasado Ay sí Porque mencionaste a Yayoi Pero precisamente la mencionaste Porque Yayoi Es este De las más Esperadas Y de las que todo el mundo Espera ver En algún momento De la Maldraga Y creo que Yo también creo que podría ser Muy probable que esté Sí, creo que estaría muy escúrido Ayer Pero es que si me distrae verla Entonces ya platicamos de eso Porque Sí, la gente me empezó a tirar Que soy la machismosa ahora ¿Qué eres la nueva Alexis? Estoy la nueva Alexis Entonces tú vas a ganar Voy a ganar Porque es lo que no platicamos Vemos Muy bien Paris peleada con la producción Por crear conflictos Con las otras A ver ¿Qué sabes de eso tú? Pues O sea Nada confirmado Sé que O sea Una vez vi Una publicación De Paris McMahon Que Puso que ella no iba a estar Ya en la Maldraga Que Que ella se retiraba Algo así fue lo que leí No estoy del todo seguro Pero Pero algo Creo que en Twitter Este Pero según esto No es ningún problema personal No es nada Sino que ella tiene Como otros proyectos Y otros planes Pero no precisamente Que esté vetada de la Maldraga Sino Es más bien como decisión A lo que yo sé ¿Tú has leído algo? No Fíjate que no de eso Las reyes Unen alianzas Para destruir a todas Pues Dicen Dicen Este Que Este Que Están haciendo como Equipo Que ellas van a Que van pues con todo Y que Y creo que Creo que eso está padre En este Es muy muy personal Sobre todo en este ambiente Que es Se vuelve de repente Medio tóxico Que los fans Son medio tóxicos Algunos Y que quieren ver Como mucho pleito Creo que está padre No tanto verlo Como que se van a unir Para destruir a los demás Sino verlo más bien Como que van a unir Fuerzas para Entre ellas ayudarse Y sacar lo mejor Una de la otra Y creo que eso es Lo que al final El trabajo en equipo hace Me voy a inventar un chino Para que se salgan Entre ellos No queremos No queremos Rolazka Tox Son las Rolazka Tox Red Rapid Duel Ok A 10 A show de doblaje En el episodio 1 Como Alexis 3XL Por discos revelar Información Pues no has revelado Ninguna información Lo que Todas en el último capítulo De Thor En The Red Fue precisamente Como una de las teorías Conspirativas ¿No? ¿Por qué mencionaste? ¿Por qué lo mencionaste? Es que La verdad Personalmente A mí me encanta La joy Y desde Las audiciones Yo esperaba Que ella le dieran Un espacio Para que Buscara su lugar Y como no No la vi por ahí Yo dije Esta señora Yo creo que está Y la verdad Es que me imagino Que los videos De la joy Van a ser increíbles Entonces ¿Los videos? Ah De Yep Y Básicamente Por eso En el primer episodio Que hicimos De Ponte Lobas Que me mencionaba Que Me gustaría ver Ahí ahí Pero bueno Es que yo sé Ojalá tuviera La información La vendería Al TV Notas Algo por el estilo Ya tendría Para mi Aunque te saquen En el primer Ándale La Vies Va a ganar Uno Tres Y cinco Retos El reto uno El tres Y el cinco No se le diga Ni cuál es cuál Pero muy bien Muchas gracias Esperemos que sí ¿A cuál es uno de los que más ganas le vas a decir? ¿A cuál es? ¿A todos? A del promo A del promo ¿Y los demás pura bolsa? Sí, al cabo ahí Sí, sí, es seguro que salga Los demás puros Puro trapo Como mis tamales Puro trapo Como mis tamales ¿A que también Quiero hablar Que si mencioné Que mis tamales Fueran trapos Fueran porque De hecho Sería bien muy platicado Y ella mencionó Que Que pues ella Que dijo Ya puros trapos Haciendo Es obviamente Referencia A que siempre Usa Este Textiles Sin piedras O sea No es como Otras de Monterrey Que Pones foamy Y a toda la forma Pones foamy Pues es que En Ciudad de México Este Así también le das Inclusos No sé Un poñar de foamy Y ya alguna vez No sé Quien vi que Un video Lo hacía Me dio como Muchas gracias Porque siento que Muchas veces No necesitas ponerle piedra A tu robo Puedes usar Un buen textil Y pues a partir de Allí hechizar Yo creo lo mismo Y soy muy partidaria De De esas cosas Que hace mixta Que no No es saturada Sino que va de otro Además que ni siquiera Es necesario Porque Puede ir Incluso en contra De los conceptos Con los que se están trabajando Sí Porque también De eso se trata Como de De imponer mucho en nada De imponer mucho en nada ¿Cómo vas? Pues bien Vemos Vamos Vemos Ok Vamos a ver ¿Qué más nos hicimos preguntar? ¿Harás video Para ver el proceso De los likes De La Mastraga? Secreto Que gana la misma Que es la más gracias Gana y Génesis Se separaron Para entrar A La Mastraga 3 ¿Qué? Y al lado Una de las conejas Regresa Será ¿Qué nos puedes decir? No puedo hablar del tema Mi contrato me lo prohíbe No es cierto No Pues no hay nada de eso Es algo que se Que se mencionó mucho Durante Estos últimos Estos últimos meses Sobre todo Cuando decimos Génesis y yo Separaron nuestras cuentas De Instagram Precisamente para explorar Cada quien Como también Como su Su individualidad No precisamente Porque nos separamos Porque mucha gente Está pensando Que nos separamos Pero Ni al caso Cero que ver Más bien Estamos como Tratando de explorar Otras Otras facetas De cada De cada uno Como ser individual Pero de que nos separamos Para entrar a La Mastraga No Aunque como ya lo dije En un En el primer capítulo En el primer Ponte lo va Estaría interesante Que entráramos O regresáramos Para mostrar Lo que Cada una puede Puede hacer Sola Porque luego dicen Ay no De ninguna ¿Cómo se dijeron una vez? De las dos no se hace una Ay por favor Pues vemos Cállate ¿Por qué? Estoy como estúpido Quiero abrir No pongas esto de cara Te lo prohigo Expresamente ¿Y qué crees? Lo apone Tanta línea Estamos queriendo Describirte a realidad Que todavía no existe Veracruz Es una De las Ocultas ¿Tú crees? Es que yo no creo que La gente está especulando Mucho que Algunas de las que hicieron Audición y no quedaron Son ocultas Y no creo Yo creo que ya Las tenían seleccionadas Este Simplemente No es esta su temporada Y yo creo que Más bien Si estarían en una En una Temporada 4 Una temporada 5 Y si creo que pudiera estar Ver A mí es que es vato Sí, sí es A mí es que es hombre Sí ¿Productores te van a dejar Llegar a la final Para que en el futuro Hagas atentos Para la más grande? Para que vistas a todos Para que vistas a Vanessa En la temporada 4 No sé si estarían No sé si estarían No sé si Es Miss Velvet Team Va a estar Miss Velvet Team Y va a haber Un voladero de pelucas Eso sí Siempre Siempre un voladero de pelucas Va a estar Y estuvo En Ciudad de Milito Una semana Y es que por eso También Ella dijo eso No sé Pues estuvo No, según yo Estuvo hosteando En Baby Y le fue bastante bien Pero de ahí Que se ha ido a grabar Pues Las secretas son Yayoi Alpha Lady Velvet y Miss Fears Memo Reiri Y Nina de la Fuente No hemos mencionado A Miss Fears Ni Memo Reiri Pero creo que sí Podrían ser de los Son de los esperados A veces llega a la final Sin haber hecho lip sync Hay que Ojalá ¿Crees? Ya sabe La verdad es que Todas están muy pelucas Sí Abiex nomás lleva Tres faldas Y un payasito Oye Si lo veo ¿Cómo que haces un payasito? Solo una vez Usé un payasito Creo que fue en mi primer show El primer show Que hay para Lo de su recaudación Que no me supieron El vestido bien Y me lo tuve que arrancar Quedé un payasito Ah, cierto Y se con mi cuerpo Cuadrado Primero Si sueles de una caja En el primer episodio ¡Miau! Ay, sería muy icónico Que entrarás junto con Gala Y serán las dos Del Rabinduo Y Génesis ya está enterrada En tu jardín Supongo que sí Mira qué feas son Mi jardín Tengo Los atentos de 10 Serán los más chingones Tres Yo creo que sí Van a ser de los más icónicos Y se buscan en el primer A reposo la niña Y te regresan En la 4 Habiesco lo hace también En el primer capítulo Que deciden coronarla Y se te da Esa es muy buena Te dan la corona En el primer capítulo Velba tiene una de las secretas Pero lo dicho Es una cortina de humo Estaría muy cool Ver a la verdad Muy perra Muy perra Alexis 3XL Estará como asesora En uno de los retos Me gustaría mucho eso Que estuvieran las dos Reinas Que fueran a algo Además me gustaría ver Como a todas las chicas De las otras temporadas Como en No Stars Como dando su ganchita de arena Sí Que tuvieran como una aparición Sí Pero sobre todo Creo que las Reinas deberían tener una Sí Aparición especial Que va a haber reto De la más Jenny Rivera O la más Selena Estaría muy padre Selena sí Jenny no Ay sí Yo siento que tú Podrías hacer algo padre De Jenny Ay pues sabes Cuando te ponen Así como bandolera Cuando te pones grupera ¿Cuándo? En el California ¿Cuándo? No Ay sí Oye ¿Ya me has visto bailar? Sí Y hasta tengo un video Que van a poner aquí Donde estás besando a alguien Con música de banda No eso no ¿Ves? ¿Tu hija también? Sí me has visto bailar O antes de besarme ¿No? ¿Besarte no? No Sí No recuerdo ¿Me vas a hacer publicar dos videos? No recuerdo No recuerdo publicar nada ¿Todos tienen videos tuyos besando viejos? Es muy bocito Es muy bocito Es muy bocito Darle amor a todos Ay sí La verdad sí Habrá un reto Que junte las tres temporadas Estaría padre Esa teoría me gusta Regresa a la Guajardo ¿Crees? ¿Tú crees que regrese Guajardo? No La verdad es que no No sé Creo que Guajardo Es de las menos probables Que regrese Más que nada Por su salud emocional Recibió mucho odio En la temporada pasada Y ya creo que deberíamos avanzar Y este Ay sí Déjame descansarte Sí Ya No hay que ser fan tóxicos No hay que Se viene una tercera temporada Y esperemos que sea súper icónica Pero Dejemos de lado De lado tanto odio El changelazo de Nina de la Fuente Ay sí Sí Yo creo que Nina sería como la La más icónica en regresar Pero insisto Me gustaría verla en todas las estrellas Creo que ya me contrarí Sí Sí Que meta en la Nina Donde sea Pero que la meta En producción No empezar Las Red Rabbit van a volver bien perras Como tu tía la Shangela ¿Qué? Otro changelazo O sea El changelazo podría ser O Nina de la Fuente O las Red Rabbit La gente quiere Shangelas Quieren Quieren una Shangela Si quieren una que regrese Y regrese Y regrese Y regrese Y estaría padre ser Ser la Shangela A ver Todas las churpias pasarán Para ellas mismas Y ustedes regresarán A robar la corona Ah ya no hay que decirnos churpias Hay que mejor Está feo Sí hay que mejor como Hacer como crítica constructiva Darles propina Para poder producir más Y que se puedan poner super perras Porque en verdad En eso se tiene que invertir mucho Si ustedes ven a una churpia No le vayan y le digan Ahí estás churpia Vayan y denle sus 20 pesos Sí El último pues Gana a 10 Con que ya lo habíamos revisado Vemos Y ya gané Ella ya ganó Yo creo que Independientemente de Cualquiera que sea el resultado O sea El lugar en el que salgas O si llegas a la final Y ganas Todas ya ganamos Lo que yo siempre he dicho es Voltea a ver a todas mis hermanas Y todas tienen trabajo Todas están dándolo todo Todas siguen trabajando Y experimentando Y dándonos mucho Mucho de que habla Mucho material No Estoy viendo que ya quede Intoxicada de ti misma Pero con tú que me estoy viendo Si sí quedó Si de lejos se hechiza De lejos se hechiza Sí De lejos y de noche como Creo que todas ganan Todas las que ya Las que logran entrar Ya ganaron Por el simple hecho de estar ahí Por el simple hecho de animarte Ya a hacer esto Aunque no estés en la madraga Y estés haciendo esto El simple hecho de animarte Ya te hace una Una ganadora Que la verdad es que Digo se necesitan muchos juegos Como para Sí Uno para intentarlo Y para estar ahí Y pues todo Creo que eso es todo Por el episodio de hoy De Ponte No ¿Te gustaron las videos de los platos? Pues ¿Me extrañaste? No Estúpido No voy a volver a ir un mes Para que se te quede Ay sí pero llevan Sí Vámonos Vámonos a oír Pues Con esto concluimos este Ponte Loba De teorías conspirativas Nos vamos a terminar de arreglar Para irnos a la proyección De la película No olviden suscribirse Ya les contaremos Cómo estuvo Ahorita después de este De esta pequeña Este cierre Quédense a ver el final De cómo nos fue En la proyección No olviden suscribirse Darle like Y comentar Comentar Cuéntenos qué más quieren ver Y nos vemos La próxima Pues vamos llegando A esta increíble proyección Estamos en la sala De mi marido Guillermo del Toro Mi Sugar Dari El que patrocina todo esto Ay qué Ay buena Y pues ya nos pusimos Muy lobos Para ver La proyección De qué película Visha Trasvesti ¿Cómo? ¿Cómo se pronuncia Pabel? Visha Trasvesti Visha Trasvesti Visha Trasvesti Visha Trasvesti Cállate Cristina Dígame Tu eres de Bellatrix Diana Rose ¿Por qué estamos haciendo Con el joven de red? Promover Los espacios seguros El promover El acudir a este tipo de eventos Donde se deje de señalarnos Y se nos abrace como sociedad Que dejemos de ser Solo la comunidad LGBT Y seamos una sociedad entera Creo que eso es como Lo que yo rescato más De la proyección Y me quedo mucho con el final Este cierre Que para mí Fue muy icónico El que somos precisamente El trastorno El trastorno de lo que el hombre Ha creado Y pues no estamos locos Y si lo estamos Hay que divertirnos Muchas gracias No sé si alguien Quiera aportar Un personaje con este maquillaje Con esta peluca Y decir Mírenme A fin de cuentas Como dicen Yo me quito todo esto Y sigo siendo Sigo siendo Alberto Sigo siendo Yael Sigo siendo Jesse Sigo siendo cualquiera De los que estamos aquí Pero sobre todo Sigo siendo una persona Creo que tal vez Nos pueda parecer hasta ridículo Porque si se está mencionando Que yo puedo salir Del personaje Particularmente A mí me pasaba Desde el inicio Que yo decía Pues es que yo no soy un personaje Soy yo ¿Por qué? Porque Yo inicié en el drag Porque era la opción Que tenía Y porque era lo que yo Llegué a conocer Por programas como RuPaul Por películas como La chica danesa Yo decía Pues es que sí Yo quiero vestir así Y desde que estudié Y desde que estudié Diseño de modas Yo me cuestionaba ¿Por qué? Yo no puedo usar Falda Porque yo no puedo usar El vestido de oro ¿Sí? Entonces Creo que el Travestismo O el drag O como le queramos etiquetar Dependiendo de las actividades Económicas que realicemos Pues nos da Esta Esta posibilidad De hacerlo Sin embargo Creo que en el futuro Yo no tengo por qué decir Ah soy chico Soy chica O en este caso Por ejemplo Yo fuera de drag También soy muy femenino Y traigo las uñas largas Las uñas pintadas El cabello lacio largo A lo mejor no me maquillo Porque pues mi día a día No me lo permite Pero tal vez Es lo que yo quisiera Hacer cotidianamente Hablando Bueno Escuchando a mi Mi hermana Jessy A Vier Quisiera reforzar un poco A mí La La película Si me ha llegado Bastante Digamos que me ha dejado Bastante pensativa Siento que a veces El personaje no me lo quiero quitar Que llego a mi casa Y digo Ay no me lo quito Realmente siento que No me lo quiero quitar Aunque me No sé cómo explicarlo Sé que es muy Pesado Estar así Ocho horas Pero llega un punto En el que no sé Si ellas me entiendan Pero digo No me lo quiero quitar No me quiero quitar La peluca No me quiero desmaquillar Quiero que mi cara Se quede así Y amanecer así Creo que por eso También es importante Este Que haya estos espacios seguros Para que Cuando Incito Creo que nosotros De alguna manera Podríamos refugiarnos En el gran Pero a lo mejor Si yo Decirle Decirle al mundo Que para eso Se necesita Tener muchos huevos Bueno Yo soy Juana Hola buenas noches Lo que yo quiero rescatar También de lo que dijiste Que a mí me hizo súper interesante Y que aplaudo muchísimo Sobre lo que acabamos de ver Es el hecho De cómo se apropiaron De las palabras Y no lo llamaron Queer Como mucha gente Lo suele hacer El blanqueamiento De lo que De las drag queens Americanas Tomando en cuenta El discurso Como No expliquen Lucas Saben daño Leche de virgen Performes de aquí Mexicanos Muy del sur Querétaro, Oaxaca Toman este Mariquismo Así lo han llamado El mariquismo Porque lo queer Y lo drag queen No vienen Y me dicen nada a mí Porque pues Yo soy latino Y yo vengo Y pego a lo marica Para mí la apropiación Queer no me dice nada Para mí es un Algo muy blanco Algo muy Disculpen que lo diga Con peluca rubia A veces También son castaña Viene a topar Con esto De que Si yo soy mexicano A mí Yo sí me apropio De lo marica O sea me apropio Porque es una palabra Que a mí sí me ha dolido A mí sí me la han dicho Y a mí me han A orillado A decirme Maricaso Bajarme Este Lo queer A mí no me dicen nada Es una palabra en inglés Entonces Como ella misma Lo utiliza también En portugués Apropiarse de eso En portugués Es de Es mi Mi contexto social Que yo estoy Defendiendo Entonces Desde yo aquí Nombrándome una travesti Porque yo sí me considero Una travesti O como me encanta Adornar las palabras Una neotravesti Si busco Llevarlo Lo más posible En algunos eventos A mí sí me gusta Estar girando Entre traer barba Entre ser masculino Y ser femenino Y ser femenino Hasta eso Yo sí me hago llamar Un travesti Entonces Habrá personas Que se sienten más cómodos Con adornar sus palabras A ser una drag queen A ser esto Yo como Latino Mexicano De los altos de Jalisco Me considero Una travesti Contribuyendo Dime 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 Se subir Escribete Si es Discribete Gracias por ver el video.